Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeraldas La Municipalidad del Cantón Esmeraldas inició a reemplazar las rejillas rotas y tapas de alcantarillado y sumideros de aguas lluvias de algunos sitios de la ciudad, trabajo que está a cargo de Edmundo Panchano, responsable de la Unidad de Respuesta Inmediata. Estamos haciendo el cambio de algunas rejillas que por el paso de los vehículos están rotas y en mal estado. Entonces el doctor Lenin Lara, nuestro alcalde, dio prioridad a estos cambios y se ha traído un material de hierro fundido para hacer el cambio de todo lo que encontremos roto. Igualmente tapas de las sumideros de aguas lluvias, aguas hervidas que vamos a hacer cambios que en algunos sectores no se encuentran, se las han llevado y entonces vamos a hacer cambios de esto. La acción arrancó la mañana del lunes en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Homero López. De aquí vamos a la Colón y Mejía, tenemos una tapa de alcantarilla que ha desaparecido y vamos a hacer el cambio. Y vamos viendo en el recorrido los trabajos que estamos haciendo, vamos viendo dónde nos hace falta. Las rejillas permiten que el agua lluvia filtre a los ductos y la basura que aparece en estas ocasiones no cause mayores estragos. El llamado a todas las ciudadanas que colabore, que estamos haciendo, nuestro alcalde está haciendo un sacrificio en obtener estas rejillas que no son fáciles para obtenerlas. Hay que mandarlas a hacer un pedido para fundirlas, entonces pedimos a la gente que nos ayude, nos colabore y denuncie a las personas que se sustraen estas rejillas. A manera de estar preparados por la temporada invernal se realiza la limpieza de sumideros y alcantarillas de forma permanente. Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas. Alcaldía de Esmeraldas